bienvenidos a mi canal de la licha y sus colibrís muchas gracias a los nuevos suscriptores que se han suscrito últimamente a mi canal gracias por su apoyo y a los que no se han suscrito los invitamos a este canal de pajaritos exóticos y colibrís ahorita vamos a dejar salir a lucio y a luciana pero antes quería decirles que por favor no se olviden de regalarme un like para seguir creciendo en este canal comentar compartir sobre todo suscribirse a este canal y activar la camps la campanita de las notificaciones bueno a ver qué pasa porque al dejar salir a lucio no sé si vayan a tener problemas con los nuevos pajaritos que trajimos con las palomitas apenas es la primera vez que van a estar aquí libres los 4 a ver qué pasa y ahorita les voy a abrir la puertita porque salga lucio ya salió lucio y también para que les pongas la muestra porque el lucio lo lo se baña siempre él es el primero que se mete al agua ya va a salir luciana ya salió luciana y es la pajarita la blanca y el problema que la pajarita no vuela gcc es el único difícil aquí en esto y lucio ya se metió a la jaula él anda buscando el agua como siempre si la pajarita tiene un problema no quiere que se le arrimen a lucio ahí anda corriendo a la otra pajarita es que la luciana es bien celosa ven ya se metió lucio a bañar que es el que siempre se le encanta bañarse a lucio siempre lo primero que hace cuando sale de la jaula siempre lo primero que hace cuando sale de la jaula es bañarse se baña como tres veces me encanta bañarse y le puse el agua tibiecita los otros ahí andan peleando pero lucio está muy ocupado acá no puede atender ahorita luciana el primero baño pero ya está viendo que la andan correteando se olvida tantito de bañarse y luego pero ya viene aquí luciana ahora sí creo que ahora sí se va a bañar y está calientita el agua y ahorita no hay sol está nublado pero él de todas maneras le gusta bañarse a lucio si anda peleando luciana con con la pajarita mira y no más se andan correteando pero lucio anda bien ocupado acá en las albercas y ella está ya correteándose y él bien ocupado ni pone atención ahora sí ya se anda bañando lucio ahí habían charpea el agua hasta acá miren miren ay 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 luciana no quiere que se se arrime a su jaula ya se metió lucio no sé este ya luego luego luciana y la pajarita la blanca se pusieron a a corretearse una a la otra pero lucio ya se bañó primero ahorita les voy a acomodar la jaula bien para ya dejárselas fija allí para que ahí se quede la jaula abierta para que ellas este luciana y lucio entren y salgan cuando quieran nada más que primero se las voy a limpiar la jaula porque ya lo tienen muy sucia i i i i i el macho blanco le estoy llamando a la hembrita si verdad mira que esta vaca con la jaula ya se metió la la hembrita para sacarla ya vino el macho salte de ahí salte de ahí que estas haciendo ahí pero ya andan viendo acá la agua ya se va a meter también mmm a ver si no creo que no se perdieron no verdad creo que no lucio esta ocupado ya se habían conocido ahí lucio se esta limpiando y limpiando esta secado como se acaba de bañar si ahorita si ven los huevitos ahí la la otra mira ahí están los dos machos juntos lucio y la el pajarito hay hay hasta ahorita reaccionó lucio está tan ocupado y luciana es allá hasta arriba porque ella no puede estar abajo todos se van a meter ahora a la jaula andan curioseando la jaula voy a dejar la jaula abajo para que ya luciana se meta sola y ya no tener que para que se queden afuera totalmente para ya nada más dejar uno uno solo en la jaula que esa lucha no pues si todos andan allá adentro esa pajarita que esta dentro de la jaula es la que la mamá de los 7 huevitos andale andale esta llamando serenata ajá y ya mira ajajaja que le esta dando serenata a la de alla ajajajaja la esta mirando verdad ya se volqueo ajajaja estamos muy atentos verdad si estaba cantando ajajaja esta peleando ya 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 se andan peleando acá ajajajaja no corritiando demasiado corritiando se están conociendo y lucio otra vez el se baña y se baña y se baña el sigue ocupado bañándose a decir esta es mi alberca y más es para mí me la trajeron a mí y los corre layout este se cae se baña y se mete a la jaula a secarse pero estos palomitas no se han bañado desde que llegaron no se han bañado ahorita la pajarita está la que tiene negro alrededor anda ahorita descansando el papá pajarito está allá en el nido cuidando sus siete huevitos y anda descansando ahorita acá afuera y lucio no más está esperando otra vez para venir a bañarse ya lo voy a dejar a lucio afuera porque de todas maneras no creo que no es tiempo para él todavía porque está muy tierno para ser papá yo creo porque no no se ha dado entonces lo voy a dejar afuera ya y otra vez está bañando lucio bueno ahora sí se decidió la otra palomita bañarse ahora sí pero quiere bañarse acá en la grande el lucio no la deja a ver si sí se mete más que como que le da temor no quiere meterse bien pero lucio ya sabe él sí ya sabe tiene confianza en meterse siempre lucio es bien gustoso para bañarse y ahí viene a la alberca grandotota ahorita este voy a acomodar la jaula ya donde la voy a dejar definitivamente pero primero voy a limpiarla y todo para que ya definitivamente este se metan ahí y ya salgan y entre porque luciana si se tiene que meter ahí a quedarse porque ella en la noche no no puede no va a poder volar entonces no 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 creo prudente dejarla así afuera porque se va a quedar abajo entonces es mejor que se meta a la jaula para que ahí ahí se quede porque ella no no puede volar y bueno ya la palomita ya anda bañándose esa es la hembra ya viene el pajarito también y por fin se andan bañando y tienen más confianza en el platito de este azul porque acá en este grande no no tienen confianza antes nada más era una pareja de que teníamos de diamantes de golf y trajimos otra hembra pensábamos que era la pareja pero no eran dos machos y después ya traje traje otra ahora si una hembra porque pues yo no la sé reconocer bien y me dijeron que esta si era una hembra entonces la traje y es la que la que ya ha tenido todos estos pajaritos y en total eran dos machos y una hembra y ahorita ya hay como siete en total más las dos palomitas y lucio y luciano bueno pues muchas gracias por haber estado aquí viendo mi video y les quería mencionar que del paseo del zoológico estuve transmitiendo en vivo allá pero pues no se miró bien se miraba muy borroso y les pido mil disculpas porque no sé qué pasó allí no sé qué sería el problema pero bueno por eso les estuve subiendo videos del resto del paseo del zoológico porque ya en vivo no pude seguir la transmisión porque ya no se pudo pero bueno esperemos si les haya gustado y aquí seguiremos compartiendo más de estos pajaritos exóticos y ya próximamente estaremos mostrándoles más de los colibris bueno muchas gracias y hasta el próximo video bye bye miren esos son los huevitos de lucio los voy a sacar pero ya desde ahorita yo veo que ya no están buenos porque ya tienen bastante tiempo y 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 Miren, ya no están buenos, definitivamente no sirven, este está negrito por dentro, se mira lo negro, no sirve ya, este ya no sirve, tiene allí algo, este tampoco, no sirve, como ven allí tiene como, oscurito, no nos sirve tampoco, ni este tampoco, Lolo se siente, está bien livianito, ya no tiene, ya está como seco de adentro y no sirve, bueno, así que, en modo Lucio, todavía no, no sé qué pasa, quizás es Luciana que no sabe todavía, y por falta de que ella, pues no sé, no puede volar, no, nada, este, quizás es por este motivo, allá anda ella, ahorita le voy a acomodar bien su jaula, para que ya se meta, ya, ya se la estoy limpiando, ahí está, y ahorita ya que esté limpia, se la voy a, a colocar donde ya se la voy a dejar ahí, bueno, miren, ya, ya le limpié la jaula a Luciana y a Lucio, y ya está lista, aquí ya la vamos a dejar permanente, para que, ya, este, salgan y entren a la hora que quieran, porque, pues ya, Lucio ya no quiere estar, creo, adentro, y siempre se quiere estar saliendo, y, pues ya allí, le puse unos escaloncitos, allí, para que Luciana alcance bien, eh, y se pueda meter bien, que no tenga problemas, por ahí anda Luciana, atrás de la jaula, ya anda, ya, ya Lucio ya se metió, no es que Luciana ya está atrás, no sabe bien por dónde está la entrada, allá está, allá está ella atrás, ya las palomitas se meten adentro como si nada, como si fuera de ellos la jaula, ya se salió Lucio, bueno, ahí anda Luciana, ahí anda afuera, mírenla, ahí está, lo bueno que, tengo todo cercadito con este, cerquito, para que no se caiga ella de qué lado, y ahí ahorita, ahí anda ella, bien contenta afuera, siempre nomás buscando a Lucio, bueno, pues muchas gracias, que miraron mi video, gracias por su apoyo, y, aquí estaremos, subiendo más videos de estos, pajaritos exóticos, bueno, hasta la próxima, bye bye, y, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!